La hora se acerca para recibir al Grupo Innovación. Innovación. Mañana que ya no esté junto a ti. En Estación Cris, este viernes 25 de abril. Además, Grupo Extremo y los Pepequeños de la Sierra. Grupo Innovación. En el gigante Salón Ejidal de Grill Chihuahua llegan con todos sus éxitos el Grupo Innovación. Preventa 100 pesos en el Hado San Francisco de San Juanito y Licoré Domínguez de Grill. Grupo Innovación, este viernes 25 de abril en Grill Chihuahua. No te puedes perder este espectacular evento. Organiza Presidencia Seccional de Grill. Tecate Invita. Es mi vida, un desierto con el viento a tu favor. Es mi innovación.